hola hermosas miren a dónde vamos hoy esta es otra burlington vamos a ir a esta burlington esta está también aquí en Illinois pero vamos a ver si todas las burlington están igual que la del otro día vámonos vamos a ver qué hay en esta burlington aquí no tiene nada de navidad a la entrada vamos llegando y así se mira creo que se mira tienen aquí estas diademas mira qué bonitas a 3.99 y tienen como las una diadema con orejitas mira qué bonito brilla y cuál es la otra esta es como de un como de un venado esa de atrás mira y se oye ruido cuestan a 6.99 brillan bien bonito estas estas no las miré ahí en la otra en la otra burlington ay ya se me cayó eso ahorita la levanto tienen unas bolseritas uy esta qué bonita brillan bien bonito a 5.99 cuestan estas los aretes de santa los aretes de santa 3.99 estos no los miré ahí en la otra en la otra burlington el semanario con todas las cositas ahí cuánto cuestan 4.99 cuestan estas ay estas sí están bien bonitas a ver como las pulseras 5.99 5.99 tienen también estos aquí son como las cadenas con las con los colguitos cuánto cuestan 6.99 tienen de varios aquí atrás tienen otro están bonitos aquí llegamos al área de navidad y parece que aquí tienen más bonito que allá en el otro miren qué bonitos este creo que fue el venado que no pude ver allá de tan apilado que tenían allá aquí está 8.99 y aquí está el otro 8.99 en dorado y en plateado acá tienen un santa claus ay el trenecito ay está bien pesado 16.99 16.99 el trenecito mira este 9.99 mira aquí tienen este venadito acostado pues la verdad ya no se pudo apreciar mucho allá pero aquí cuánto cuesta 12.99 lo tienen en dorado y lo tienen también en plateado ahí está el plateado tienen estas decoraciones esta está en 29.99 pues 29.99 más o menos si está el precio porque la que miramos en Hobby Lobby ay es así 100 dólares una decoración como esta si no han mirado mi video de Hobby Lobby chicas las invito a mirar el en Hobby Lobby que hice también están cosas hermosas muy muy bonito todo ahí tienen más decoraciones ese de ahí está en 29.99 ese de ahí está en 14.99 un arbolito tienen las tazas 9.99 las tazas con las letras también pues chicas la verdad nada que ver con la otra Burlington de allá aquí está muy organizado muy bonito todo arreglado mira a estas no la tenían allá esta cuesta 16.99 para hacer el nacimiento para hacer el nacimiento aquí tienen otro atrás 12.99 carrito de santa 16.99 mira que bonito tienen el set de papel de regalo tienen el set de papel de regalo con las nochebuenas con las nochebuenas ahí bien bonitas cuánto cuesta a ver vamos a ver cuánto cuesta 24.99 cuestan esas coronas acá tiene el más coronas esta esta también cuesta 25 24.99 esta otra de rojo cuánto cuesta esta 24.99 también y tienen esas me gustan 24.99 acá tienen otra de diferente todas cuestan 24.99 aquí tienen otra 24.99 miren estos qué bonitos ay yo creía que era uno solo es todo entero 29.99 todo el arreglito santa claus santa claus barbudo mira tienen todo esto es de otoño 7.99 tienen estas charolas aquí mira a ver vamos a ver cuánto cuestan ay no te me vayas a quebrar 10 dólares cuesta esta charolota y está bien grande tienen aquí otro pinito de pompones este de aquí ese arreglito de ahí de la cubetita qué bonito cuesta 20 dólares acá hay más decoraciones esto que es un cisne 5.99 otro pinito no tiene precio este qué bonito 14.99 oh mira este tiene ya los pinitos los tres juntos los tres pinitos los tiene pegados como en una tablita y cuesta 19.99 hay en diferentes colores en gris y blanco rosita y blanco ahí hay muchos acá tienen más cosas mira aquí tienen los los pies del árbol qué bonito a ver vamos a ver cuánto cuestan 22.99 aquí tienen otro oh ese qué bonito 22 cuánto cuesta este 22.99 cuesta lo mismo aquí tienen otro como parece una capita 24.99 este con los pinitos este también cuesta 24.99 dice merry christmas aquí tienen un como rosita morado colores este cuesta 19.99 este miren esta bota de navidad a ver vamos a ver mira esta botota tan pero no es una bota es como para mira para que se duerman las niñas allá adentro esperar a santa claus o qué ay qué bonito pero está grandisísima mira la botota una bota enorme la puse aquí para que se pudiera mirar toda la bota para que se mirara bien grandísima hasta el piso tienen ahí esos tapetes también de para cuánto cuestan 7.99 cuestan esos tapetes tienen ahí más coronas tienen aquí también estos que son son los costales para poner los regalos de navidad 6.99 para meter aquí todos los regalos es un costal y tienen ese y tienen este tienen muchos por 6.99 cuestan el morral para meter los regalos de santa claus ahí tienen más tienen aquí estos pinitos bien grandes se me hace que son iguales a los que tenían en la tía y max a ver vamos a ver cuánto cuestan aquí 12.99 creo que en la tía y max uno como este costaba 30 y algo este está más chiquito pero no tiene el precio pero están bien grandes y tienen también en blanco a 6.99 cuesta el blanco otro venado tienen este set de vasitos Mary Joy Bolivin cuesta 9.99 todo el set de vasitos que más tienen esta charolita qué bonita qué bonita qué son estas o para poner a secar los los trastes en el sink 4.99 tienen ahí unas almohadas pero son de unas son de y otras de navidad a ver vamos a ver si hallamos más acá tienen otro pinito diferentes pinitos estos qué bonitos se ven cuánto cuestan ay no le veo el precio a ver cuesta 9.99 el set de esferas 24.99 las casitas qué bonito todo también aquí aquí sí se puede apreciar todo tienen aquí esas casitas de nacimiento mira y como que tienen luz a ver vamos a prenderlas a ver si tienen luz qué hacen ocupas ponerle baterías yo creo 28.99 esta cosita yo creo que sí se ve muy bonita prendida ahí tienen muchas cajas ya de navidad también tienen muchas cajas ya arregladas qué tienen acá oh aquí tienen más botas mira 24.99 las botas para que se metan las niñas a dormir ahí adentro se meten ahí las niñas a dormir mira aquí hay más pies de los que se ponen al pie del árbol los están para la puerta welcome believe cuánto cuestan 19.99 cuesta y están grandes están grandotes acá tienen más coronas tienen muchísimas coronas aquí quiero agradecerles darles un agradecimiento a todas las personas que se han suscrito a mi canal muchas gracias por todo su apoyo estoy muy agradecida con todas ustedes que se suscriban a mi canal y les guste mi contenido y a las personas nuevas que vienen llegando a mi canal si les gusta este contenido de venirnos a las tiendas a desestresarnos las invito a suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones para que así youtube les notifique cada que yo subo un nuevo video y no se lo pierdan chicas para venirnos a desestresarnos a mirar cosas hermosas a las tiendas y como siempre muchísimas gracias miren chicas la gran diferencia de la otra tienda a esta miren nomas aquí que arregladito está todo que organización miren bien bonito bien bonito que se mira así así si puedes apreciar todo lo que tienen mira los pinitos 9.99 aquí tienen más ay esta ya se les quebró miren que tristeza aquí tienen más ese arbolito estos venados que bonitos bien pachoncitos ay a mi todo me gusta todo se ve hermoso cuánto cuestas 14.99 cuestan esos venaditos bonitos miren cuántas decoraciones tan bonitas este pinito ay 17.99 cuesta este pinito aquí tienen estos no los miramos ahí ya los venaditos de madera qué bonitos estos venados qué bonitos bien pachoncitos ay a mi todo me gusta todo se ve hermoso cuánto cuestas 14.99 cuestan esos venaditos bonitos miren cuántas decoraciones tan bonitas este pinito ay 17.99 cuesta este pinito aquí tienen estos no los miramos ahí ya los venaditos de madera qué bonitos mira aquí tenemos unas botas para las chimeneas para ponerles para ponerles a los niños aquí tienen esto no lo miramos allá y aquí se los muestran esta no me había quedado a gusto sin mostrarles todo lo que tenían porque ya no se pudo muy bien aquí tienen este sed es de 4 botas para la chimenea o donde las quieras poner está en 24.99 con 4 botas y acá tienen otro cuánto cuesta este 10 dólares esta para el perro para que también le dejen regalo a las mascotas tienen este de aquí estas son 3 a 19.99 acá tienen otro de un cuánto cuesta este a ver déjame ver cuánto cuesta este cuesta 9.99 uy este está bien hermoso ahí tiene como bien peluchito cuánto cuesta 9.99 este nomás es 1 y tienen acá hay otro este es de un pingüino y acá hay más a 9.99 cuestan a 9.99 y a ver si tienen más acá este es igual al que tenían ahí bien bien peluchitos y aquí tienen unas almohadotas grandotas a ver vamos a ver cuánto cuestan las almohadotas cuánto cuestan estas también grandísimas bien bien grandísimas las voy a poner ahí para mirar yo te las levanto estas cuestan no les veo el precio porque no tienen precio tienen aquí estas arriba pero ahorita vamos a ir a ver otras allá a ver si se puede aquí tienen otras almohaditas mira creo que ya lo de halloween o lo de fall ya le están poniendo descuento aquí tienen otra cuánto cuesta esta porque no les ponen el precio esta cuesta 13.99 13.99 esta de aquí cuánto cuesta es tu grandotota no tiene precio acá lo va a tener 14.99 creo que en decoración de almohadas y de eso tiene más opción la rose si no han mirado mi vídeo de la rose ahí les muestro también donde grabé y tienen muchísimas almohadas también bien bonitas esta está 12.99 pero creo que a lo que estoy viendo creo que la rose tiene más variedad de almohadas las invito a pasar a ver mi vídeo de la rose ahí tiene muchísimas estos cuadros de aquí si los miré ahí en la otra tía y Max y me encantan mira ese cuadro que hermoso creo que ese cuadro se miraría bonito en una casa como bien acogedor cuesta 34.99 ay a ver si los puedo ver no los voy a tumbar a ver ese oh ese es igual que el que está ahí arriba y cuestan 34.99 tienen también el de Santa Claus oh mira de ese tienen también ese ahí el más chiquito ese cuesta 14.99 y tienen ahí más pero ese me está gustando me está gustando mucho este y ese tienen ahí todos esos tienen estas decoraciones todavía para el fo y están en cuánto están a ver vamos a ver en 22.99 con dos almohadotas acá tienen unas bien bonitas qué bonitas están de la marca esa bebé cuánto cuesta a ver en 20 dólares tienen verde y tienen en blanco y tienen en rojo en 20 dólares ay no te caigas de la marca bebé en 20 dólares las almohadas y están grandisísimas acá tienen otras rojas más elegantes se miran estas cuestan 21.99 y trae dos almohadas y otras en verde por 21.99 y aquí tienen otra más chiquita a 12.99 12.99 esas de las calabazas esas qué bonitas cuánto cuestan 21.99 el set de dos de dos almohadas acá tienen de diferentes colores estas también cuánto cuestan estas 24.99 y costaban 29.99 están en especial acá tienen otras a 19.99 el set de dos acá tienen otras más peluchitas cuánto cuestan estas 19.99 19.99 estas están hermosas y dicen feliz navidad mira dicen feliz navidad y cuánto cuestan 19.99 el set de dos de dos almohadas que dicen feliz navidad acá tienen otras poquitas a ver estas de qué son o estas son de una calabaza dice blessed estas también esas cuestan a 10.99 aquí tienen más estas ya las tienen en descuento en 16.99 aquí tienen más decoraciones no de los cortinas para el baño a ver vamos a ver aquí qué dice ya traen sus ganchitos y la cortina del baño por 9.99 y tienen de varios diseños esta la toalla con su de las manos y otra 15.99 ahí tienen más 10.99 esa de los coiguis qué bonitos ahí está de disney el jueguito 15.99 tienen los para poner jabón de las manos mira este qué bonito 7.99 este de santa claus 8.99 creo que los que miramos en la hobby lobby eran no en la hobby lobby no era la goodwill ay este qué hermoso eran un poco parecidos y creo que ya costaban a 12.99 creo todos este del regalito 8.99 cuesta este está hermoso de la casita 8.99 cuesta también este este del pingüino 8.99 acá está otro de un regalo 9.99 acá está otra de las casitas a 9.99 tienen los de los guajolotes para ahorita 8.99 cuesta mira tienen muchísimos tapetes ay dios no podemos verlos muchísimos tapetes para el baño este ya trae la cortina y sus dos tapetes cuánto cuestas 24.99 ya traen la la cortina y los dos tapetes mira la cortina tiene los santacloses ahí bien bonitos tienen también en azul y tienen a ver qué más tienen este también en verde mira este verde está bien bonito los tapetes bien bonitos por 24.99 uy ese está elegante mira aquí está otro y todos cuestan 24.99 24.99 a ver este de aquí y vamos a sacarlo este tiene el santa claus a ver si lo podemos sacar así así se mira tiene tres piezas y cuesta 19.99 tienen este juego de colcha ay dios que calientito se mira bien pachoncito 39.99 y miren que hermoso se mira bien bonito que se mira acá tienen otro ay que este no es la marca de la walmart esta es la marca de la walmart lo tienen por 50 dólares tres piezas acá tienen otro juego de edredón se mira bien pachoncito bien grande tienen aquí también más botas mira estos son como más bonitas a 10.99 esta la de como se llama de de disney y cual más tienen ay la de miki que bonita tienen la de miki ahí tienen es la misma si es la misma acá tienen otra de santa claus ay mira para los bebecitos mi primera navidad trae su gorrito también tienen esta de un venado qué bonitas por cuánto cuestan 8.99 y esta cuesta 10.99 las de disney a 10.99 aquí andamos ya en el área de la ropa miren las pijamas para ponernos de pijamas toda la family cuánto cuestan a ver en cuánto están ay no tienen un ticket qué pasó dónde está el ticket aquí está 14.99 11 de pijamas de navidad y tienen acá también de mickey mouth tiene su pantalón y su camisa y está por 9.90 ah no este es este es de pantalón y de y de camisa por 20 dólares y tienen también el de el de vestido el de vestido está por 9.99 tienen acá también estos otros de pijamas por 14.99 y esta ya trae sus calcetines incluidos acá hay más a ver vamos a ver estas oh mira estas ya trae la gorrita como de tipo un venadito son todos como un mameluco hasta el piso 16.99 cuestan estas y tienen también en en negro 14.99 esta con su pantalón de merry christmas merry christmas tienen para toda la familia aquí mira 12.99 esta del grich con su pantalón cuánto cuesta es grich 16.99 cuesta esta acá tienen también las chanclas ya tienen ahí para regalarle mire ahí nomás le pone y ya está el regalo listo 8.99 las chanclas y tienen también para los niños para la mamá las batitas 13.99 las batas de navidad acá hay más uy esto está bien elegante de la calvin clean mira que uy se siente bien rico la 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 material a ver cuánto cuesta 29.99 las de la calvin clean pg essentials acá está otra de la calvin clean uy están bien bonitas cuánto cuesta según precio regular original costaba 78 dólares y aquí la tienen en 30 dólares y la tienen también en negro bien elegantes bien elegantes que costaban 78 dólares uy este color también la tienen también en este color calvin clean 29.99 uy los elegantes miren de si fuentes qué bonito como de terciopelo a 12.99 miren va a cerrar con broche de oro sí señor ay qué bonitos están 12.99 cuestan estos de de si fuentes aquí tienen también el el de santa claus mira qué bonito cuánto cuesta este rojo a ver vamos a ver mira así 12.99 el elf el set mira para cerrar con broche de oro mira nada más qué hermosos 12.99 12.99 tienen acá también más set de pijamas a ver cuánto cuestan estas 12.99 ya el con su pantalón y su blu se trae una bolsita aquí aquí está otro 24.99 aquí hay otro chiquitito chiquitito ya con su fajo cuánto cuesta 16.99 cuesta tienen estas botas bien bonitas mira bien peluchitas a ver vamos a ver cuánto cuestan 29.99 cuestan estas rojas tienen parecido como las del au pero están bien bonitas tienen aquí estas otras rojas uy no estas están bien bonitas pero tienen puro size chico porque tienen puro size chico porque no tienen grandes a ver mira bien bonitas cuánto cuestan cuestan 29.99 29.99 cuestan esas grandotas esas botas rojas bonitas a ver acá estas botas elegantiosas estas tienen parecidas como las de la uc pero no son 19.99 19.99 mira tienen este otro color 29.99 igual que las rojas igual que las rojas de ellas están bien bonitas mira también tienen en col ay qué bonitos zapatos tienen aquí 34.99 con su detalle qué calientitas y tienen muchos colores acá tienen las negras ay no las negras están bien bonitas qué bonitas están estas de la marca Tommy por 44.99 pero miren qué hermosas uy no aquí sí tienen zapatos bien bonitos cuánto cuestan estos 39.99 bien bien bonitos miren chicas las tienen también en negro oh my god qué hermosas miren las tienen en negro en café y en rojo y según precio a ver si tienen el precio original que eran no no lo tienen pero están bien calientitas de adentro y están hermosas se miran bien bonitas bien bien bonitas tienen estos también los tienen en café y los tienen en negro cuánto cuestan 36.99 cuestan tienen estas botas de la náutica también cuánto cuestan 24.99 acá tienen otros cuánto cuestan estos 32.99 estos 29.99 aquí tienen unos guests bien bonitos uy los tienen a 12.99 están bien hermosos estas botas también están bien bonitas mira como de fiesta cuánto cuestan 29.99 tienen estas botitas también bien bonitas de plataforma por 27.99 como de gamusa 44.99 por estas botas negras acá tienen otras a ver estas que son oh son negras aquí tienen más muy bonitos zapatos spares cuánto cuestan estos 60 dólares cuestan estos spares hoy también tienen en gris de estos esos que bonitos aquí tienen según yo quiero grabar bien rápido en las tiendas chicas y nomás no puedo siempre me emociono donde quiera tienen estos a 29.99 estaban en 39.99 me emociono y quiero grabar todo todo está hermoso todo les quiero enseñar mira estos qué es esto bien peluchitos 19.99 aquí están otras de la guest miren bien peluchitos esas están bien bonitas tienen el tacón bien grande cuánto cuestan 39.99 acá tienen otras 29.99 tienen estas aquí miren tienen muchísimas botas aquí y bien organizadas 36.99 estas se parecen a unas que tiene la coach así lo tiene con eso miren estas botas qué grandísimas para quien ande buscando unas botas altísimas hasta arriba de la rodilla aquí en burlington hay miren qué bonitas tan bonitas que se miran aquí hay de diferentes estas de la tome cuánto cuestan 49.99 y estas de la bebé cuánto cuestan 44.99 acá tienen otras también cuánto cuestan estas bonitas no tienen abajo van a tener no no tienen esa les debo el precio aquí tienen otras a ver 29.99 unas de la tome hasta arriba 49.99 aquí hay más como de gamosa cuánto cuestan 27.99 unas moradotas miren nomás quieren andar en busca de unas botas moradas chicas en 20 dólares 21 dólares las botas moradas tienen aquí ya también los sets de regalo miren chicas con los perfumes los sets de regalo 7.99 cuesta este y este de la cosa a ver cuánto cuesta este 39.99 elizabeth a ver elizabeth mi toca ya cuánto cuesta 29.99 este está valuado en 99 dólares o no cuesta 99 dólares y está valuado en 178 ahí tienen más tienen aquí también pestañas miren pestañas cuánto cuestan las pestañas 5.99 5.99 tienen las pestañas acá hay más de diferentes a ver cuánto cuestan 3.99 cuestan estas uy estas están bonitas bien grandes a 3.99 tienen aquí más cosas el rimer más pestañas tienen tienen aquí esta colección de pintura de las uñas mira qué bonito el día de muertos cuánto cuestan a 2.99 cuestan y es una colección de 5 qué es esto tienen también esta como un CD trae dos liguitas para hacerse la chonga tienen muchas cosas chicas vamos a dar una pasadita aquí por las bolsas porque ya yo me emociono y los videos se hacen larguísimos porque yo me emociono aquí viendo todo mira esta me hallé la carterita ya y ahorita estoy viendo que es igual que esta que tienen aquí cuánto cuesta 19.99 valuada en 80 dólares y tienen la la carterita también la tienen en 10.99 y según costaba 35 mira qué bonitas vamos a mirar a ver si tienen que creo que aquí tienen más que las que tenían allá mira esta se unen 85 dólares y aquí la tienen en 29 ahí está está bien bonita esta bolsa a ver aquí qué más hay esta de la betsy johnson la betsy johnson siempre tiene bolsas bien bonitas ahí no puedo y trae su cosita para los audífonos ahí cuánto cuesta 19.99 según costaba casi 70 dólares oh wow qué diferencia de precios muy muy de un extremo a otro a ver si hay la que había mirado yo allá que me había gustado y no me la compré y después dije ay por qué no me la compré aquí hay una de la night west a ver cuánto cuesta night west no tiene el precio acá está cuánto cuestas 29 99 aldo polo aquí tienen esto de la tummy 22 99 y según costaba casi 100 dólares esta si la miramos allá oh es esta pero allá tenía un color más bonito 27 99 según costaba 70 pero la que yo quería a ver esta que tienen aquí si está bien bonita ay qué hermosa pero eso que tiene ahí es manchado o así será es manchado yo creo 16 99 tiene una mancha ahí tienen esta de la guest también en 32 99 a ver aquí qué tienen estas también también bonitas estas otras mochilitas con su pompón ahí uy pero esta sí está hermosa este color me gusta todo esto que tiene aquí se parece como al detalle que tienen los zapatos de la coach así lo tienen 32 99 y según costaba 88 dólares esta bolsa esta también esta no había mirado en ningún lado de estas así tiene los pin ahí está todo arriba hasta la colgadera cuesta 24 99 ahí tiene 24 99 esta burlington tiene esta burlington tiene bolsas bien bonitas 29 99 tiene unas bolsas bien bien bonitas que no mire allá allá en la otra casi no tenían jessica simpson cuánto cuesta 24 99 esta de qué es 24 99 esta de jessica simpson será que me anda gustando este color se mira bonita todas las bolsas de esta se me hacen bonitas esta de la chomi ahí tienen otras de la guess aquí tienen otra en 42 99 aquí tienen otra de la que es una mochilita pero se mira bien bonita cuánto cuesta 39 99 tienen estas también que como me gustan tienen es la misma diseño pero diferente chura esto cuesta 29 99 según está valorada en 100 dólares está hermosa hermosas hermosas no definitivamente chicas échense una vueltita burlington si se las recomiendo muy buenas cosas que tienen para prepararnos ya para navidad o para nosotros mismos para comprarnos un regalito si han andado en busca de una bolsa bonita vénganse para burlington chicas pues bueno chicas ya hasta aquí vamos a llegar con este video de la burlington y como siempre invitándolas a suscribirse a mi canal y agradeciéndoles también a todas las personas que se han suscrito a mi canal muchísimas gracias y a las personas nuevas que miran por primera vez uno de mis videos las invito a suscribirse activar la campanita de notificaciones así youtube les notificará cada que yo suba un nuevo video para que no se lo pierdan chicas y muchísimas gracias y nos vemos en la próxima